Y esa vez que fuimos encontramos brujería y la deshice y la quemamos y todo, pero la gente ve de lejos y dice que está haciendo un ritual y lumbre, se malentiende. Exactamente. Entonces ya es cuando dices, estás en riesgo de que vayan, o hasta te viente una, tú traes una lámpara y tú eres el franco. Pues ahora sí, parte 2. Hablábamos en el primer capítulo o en el capítulo anterior sobre las muñecas, sobre el absorber energías, que ciertamente pasa también dentro de las exploraciones. Nos comentabas ahorita, Charlie, esto que te pasó con esta persona que a punta de, pues ahora sí de machete, literalmente pusiste en riesgo tu vida, pusiste en riesgo tu integridad por una exploración, por captar algo tal vez. Y dentro de las exploraciones, Iván, dentro de las investigaciones, cuando tienes que ir a campo, la peligrosidad, como dice, ahora sí, y lo veo mucho de esta manera, tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. ¿Tú qué opinas de eso? Totalmente, mira. Te platico, ese tiempo hubo una situación ahí en Culiacán, donde uno, un colega explorador, bueno, de hecho no era explorador, sino sí, quiso hacer un video, ¿no? De una exploración, él hace contenido variado y resulta que se encontró con una persona que también hacía videos o no está muy seguro, no vi la historia ahí. Pero el caso es que esta persona traía un arma de fuego y al momento de verlos, empieza a disparar. Entonces, a eso voy. El riesgo de que te puedas encontrar también una persona malintencionada y que te asalten. Uno va pues con su equipo de grabación, va solo en ocasiones. Entonces, te pueden pasar muchas cosas, incluso simplemente te puedes tropezar, caer en una de las fosas que hay que son de dos metros, entonces, y cómo salir, te puedes lastimar o de repente te puedes encontrar cruces que tienen forma de punta, donde ahí puedes terminar. Sí, exactamente. Entonces, incluso no sabes ni qué intereses puedes afectar. Comentaba el buen Charlie en la casa o en la mansión del diablo, hay un caso sobre una persona desaparecida. Exacto. Entonces, el que nosotros vayamos para allá es reactivar esta investigación de una u otra forma al ojo público, ¿sabes? Entonces, no sabemos a quién podamos afectar. Había un caso en el programa mío, en el podcast, por solamente tener a un invitado, me metí en problemas. Ok. O sea, era un invitado que platicaba sobre una religión muy popular, donde a esta persona la andaban buscando, yo sin saberla, sin saber, luego me andaban buscando a mí para que les pusiera a esa persona. Ok. Entonces, pero ahora es donde me iban a hacer daño ya. Ajá, sí, claro. Y, pues, por dicha tuve algún conocido que me amenizó la situación y no pasó nada. Pero a eso voy, o sea, simplemente no sabes ni en qué, hablando físicamente, en qué te puedas meter, ¿no? Claro. Ahora, energéticamente, pues, estamos hablando que es desconocido. Sí, totalmente. La pregunta aquí, antes de continuar, digo, no tienen problemas, ¿verdad? Nada. Ah, bueno, entonces, vamos a continuar. Digo, sí, porque no falta. Oiga, no, el buen Charlie conoce a uno de los exploradores también que, en lo personal, respeto y admiro mucho, Misa Castillo. Ajá. Que hoy en día se dedica totalmente a algo diferente. Al buen Misa le mando un fortísimo abrazo. Es una persona que también conoce del tema. Y fíjate que en una ocasión me platicaba de lo que le pasó a él cuando estaba en su equipo en un panteón. Llegan a este panteón y llegan dentro de los tiempos del crimen organizado, lamentablemente. Llegan y los rodean entre camionetas y demás. Y, pues, ahí no solamente corría riesgo él y el camarógrafo, sino también la chica con la que iba, que a Jess, Jessy, le mandó un fortísimo abrazo. O sea, pones en riesgo, te pones en riesgo tú y pones en riesgo a varias personas por el hecho, como dices, Iván, de no saber realmente qué es lo que está pasando ahí. Digo, uno lo puede ver como un panteón común y corriente, pero tal vez ahí sea, pues, el terreno de algo o para algo que esté utilizando. A ti, Charlie, una vez vi un en vivo donde tal parecía que era, no sé si llamarlo aquelarre o algún tipo de trabajo que estaban haciendo, pero estas personas llevaban protecciones, o sea, protecciones me refiero a personas, pues, ahora sí, armadas, y que les pegaron una corretiza. Sí, pues, han sido varias, pero sí, en lo personal, sí es un riesgo total. Por ejemplo, allá en una de las casas de Juan García Ábrego, allá en Monterrey, Nuevo León, en estas brechas donde están estas casas, allá para Juárez, entramos a explorar, pero bien tranquilo, sencillo y todo. Entonces, dos veces en ese lugar hubo detonaciones de arma de fuego. Entonces, en la primera fue en la mansión de Juan García Ábrego, que tenía hasta una discoteca privada, alberca esas olímpicas y todo eso. Entonces, nosotros entramos y sonaba como que golpeaban a alguien a lo lejos. ¿Ha sido una casa muy grande? Muy, muy, muy grande, no sé, hectáreas, o sea, estaba grandísima. Y ahorita ya está como que la cuidan, como que la metieron gente ahí para que cuidaran. Entonces, nosotros escuchamos como que pegaban a alguien, así vulgarmente, como decían antes, como que tableaban a alguien. Ya es que los integrantes de la delincuencia se dedicaban a castigar a ciertas personas, entonces se oía el palazo y que lloraba la persona. Entonces, estamos así. De hecho, en esa ocasión iba a misa a Castillo. Entonces, yo opté, yo lo primero, o sea, yo no voy y busco eso, para empezar. Y lo otro, yo voy con mi esposa y jamás la voy a arriesgar. Voy solo y con otra persona, mejor nomás le digo cómo poder huir del lugar. Pero ya he traído a mi esposa, o sea, es el doble de estrés para mí cuando hago una investigación. Entonces, le digo, yo nomás agarro la mano a mi esposa y la saco del lugar. Y yo le dije, vámonos, y no falta de que, espérame, vamos a grabar. Le digo, ¿te quieres quedar adelante? Y yo no voy. ¿Por qué? Porque mucho por el morbo de que, ah, deja que se escuche algo más fuerte. Cuando le están pegando a esta persona, de repente, se oye como unos cinco, ta, 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 pero así. Vámonos. En eso que salimos de la brecha, venían unas motos atrás de nosotros. De hecho, ahí Misa Castillo traía una lámpara de, no sé, no sé cómo llamarle, pero una lámpara grande. No era de mano, era como un cuadro. La puso arriba de la camioneta, en lo que subimos, íbamos en vivo, y que vámonos, y que varios carros, y que dale, que estábamos así. Voló a esa lámpara. ¿Hubo una persecución? Voló, y venían las motos, y salimos, y le digo, yo no me voy a parar hasta llegar hasta la civilización. No, porque se da cuenta que, drásticamente, esa casa está en una brecha retirada de la ciudad. Entonces, la segunda vez, fuimos con un grupo paranormal de allá de Juárez, entidad nocturna, que le mando ahí un abrazo. Ellos conocen perfectamente las localidades de Juárez, Nuevo León, las brechas y todo. Pero yo soy de las personas que yo soy muy precavido. Y cuando no me late algo, estoy bien incómodo, incómodo, incómodo. Este grupo nos empezó a meter entre las brechas, de que no, vamos por aquí, salimos a tal lado. Brechas súper, las veces, y la neta que no te animas. Y más que nada, con la historia que tiene, yo viví en Monterrey, yo sé que esas brechas son muy peligrosas. A lo mejor todavía ahorita son peligrosas, pero en aquel tiempo estaba mucho más, cuando estaba, pues, mucho, mucho, mucha delincuencia. Entonces, nos meten por esta brecha y llegamos a la otra casa de Juan García Abrego. Ya para esto yo no tenía pila en mi teléfono, porque querían hacer uno en vivo. Entonces, yo le digo, ya no traigo mucha pila, le digo, mucho me alcanza para una foto. Nos bajamos a tomar la foto. Maya y yo nos pusimos en posición de fotografía y todo, cuando de repente, ta, 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 pum. Yo meto mayas, detonaciones, pero fuertes. Yo agarro mayas y hay cuenta que casi, casi la aviento hacia el carro, que súbete y así, vámonos y dale. Y ahí van las oscuras, pues la brecha y salimos. Entonces dices, oye, ta, fuertísimo. O sea, yo tengo varias locaciones en aquel lado interesantes, pero no vale la pena arriesgar. Yo con la experiencia que ya tuve ahí de decir, Iván, vamos, yo sé que ese video va a estar padre, pero no vale la pena, la neta. O sea, porque nos podemos topar a la misma policía que está ahí cuidando, pero la misma policía, de cuenta, como que te vigila para esta gente. Entonces, está algo bien delicado ese lugar. Y esas son las cosas que vuelvo a repetir, como en el capítulo anterior. Vale la pena la exploración o la investigación. A veces está tu vida en riesgo, porque esa detonación a lo mejor fue en el aire, pero si son dirigidas. Exacto. Y yo lo que hice, yo agarre a mayas, pues tengo un cuerpo mucho más grande que mayas, pues cubrirla yo. Yo hice esto y la subí al carro. O sea, siempre la seguridad con mayas siempre ha sido mi prioridad. Porque cuando vamos a una exploración, a mí me gusta mucho que vaya ella, porque ella tiene mucho tacto con los seguidores y narra muy bien y todo. Pero es mi doble estrés. Yo le suelto la transmisión a ella y de cuenta que yo ando viendo los pros y los contras de la locación. Y tratar de que desde un animal hasta personas armadas. Y de hecho, no te lo había comentado, pero en la famosa, esa mansión del diablo, decirle a la gente que tanto esa mansión, es que está interesante esa mansión. Vaya que está interesante. Estábamos explorando y de repente vemos, en una de las brechas se ven tres camionetas que vienen, pero no sobre la carretera normal. No vienen en brechadas del cerro. Yo las veo, digo, no sé, quién sabe. ¿Ese día que fuimos? No, 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 te estoy hablando ya. No, ni me digas por qué. No, ya sé mucho. De hecho, te digo lo que pasó de que íbamos varios grupos paranormales. Entonces decidimos que entraban dos y nos quedamos nosotros dos. Iba a ser más larga la espera, iba a ser alrededor de tres horas ahí en el lugar. Entonces meten dos grupos y nosotros nos quedamos en la camioneta, Maya y yo y la otra persona. Cuando yo veo estas camionetas que vienen a lo lejos, dije, no, pues, no sé, puede ser cualquier cosa. Ya cuando acuerdo ya estaban a metros de llegar a pasar enfrente de nosotros. Ya ves que está largo el tirón de la casa a lo que viene siendo la entrada. Sí, sí, sí. Entonces ya van pasando enfrente de nosotros y me les quedo viendo más o menos así para ver quiénes eran. Y venían personas atrás, armadas. No traían logo, no eran ni signos de fiscalía, que son los que andan de civiles, nada, tres. En eso yo lo único que se me ocurrió, prendí la camioneta, prendí las luces, prendí las luces del interior de la camioneta, agarré mi estabilizador, prendí la luz del estabilizador. Todo prendí, ¿para qué? Para que esas personas no pensaran que nosotros fuéramos alguien que los pudiéramos agredir. Entonces yo prendo todo para que vean que estamos todos, literal, indefensos. Cuando ni siquiera me pelaron. Pasan las camionetas enfrente de nosotros y ni siquiera voltearon. O sea, por lógica hubieran llegado, ¿qué están haciendo? Claro. Nada. Se van hacia lo que vienen siendo las marraneras, atrás donde están todos los vestigios de ropa y todo eso, atrás de lo que es la mansión. Se desaparecen como unos 10 minutos. Yo en eso yo me voy corriendo a la loma donde está el mirador. Sí. Me voy, pues digo, yo quiero ver dónde van, quiénes son, o qué onda. O sea, si no para irnos. Para eso ya había exploradores en el lugar. Y yo decía, ¿saben qué? Llegó gente. Y yo me meto y, ¿saben qué? Llegó gente. No la conozco. Y la policía no me contestaba. Entonces sí sumo mucho revuelo. Cuando acuerdo ya venían de regreso las camionetas y se paran enfrente. Entonces dije, ya, ¿qué es eso? Ya algo nos van a decir. Duraban como un minuto, unos 40 segundos. Y le dieron, se fueron. ¿Se separaron, quedaban quietos? No se quedaron quietos. No se movieron 40 segundos, un minuto. Se retiran. Pero yo parece que ya tenía el reporte. Y me llegan como tres o cuatro unidades de la policía municipal. Que le mando un abrazo allá a la gente allá de la policía de Ramos Arispe. Llegan, o sea, dando la atención de que yo desconocía quiénes eran las personas. Ya no las encontraron. Los policías me dijeron que no había reporte de algún operativo. Que no había reporte de... Y que esas camionetas no eran características de alguna corporación. Entonces fue algo sumamente estresante. Claro. Y aparte, digo, si llega la policía y luego están ellos, ¿qué va a pasar? Sí, que, ajá. Pero pudiera ser un enfrentamiento y demás. Entonces, digo, y no coincidió y no sé por qué no coincidió. No sé por dónde se fueron. No sé qué brechas conozcan. A lo mejor ahí coincidieron y pues la dejaron. Sí, claro. O sea, pudo... A lo mejor sí. Pero son unos riesgos fatales que puedes hasta... Te pueden desaparecer en una exploración. Y tú no vas a saber. Ya que ya he viajado a la ciudad de León, de León, Guanajuato. He estado en el ex cuartel militar que ahí controla un grupo delictivo de ese cerro. Y es que yo tengo esa adrenalina de que yo quiero estar en el lugar. Porque son lugares que muchos exploradores las han hecho famosas. Y digo, yo quiero estar ahí porque yo siento que estoy capaz de estar en ese lugar. Entonces he estado en ese lugar. En Mazatlán estuve en el hospital. Estuve en uno de los hoteles abandonados. De que era de alguien muy pesado, no sé qué. Entonces son circunstancias de mucha adrenalina. Pero sí te da mucho margen que pensar y decir, me estoy arriesgando mucho. Y fíjate, algo muy interesante es que cuando uno va haciendo la transmisión en vivo. Te sientes respaldado porque al final le cuenta hay una audiencia que se está viendo. O sea, que cualquier cosa pueden de una u otra forma auxiliarte. Ya sé llamando a la policía, lo que sea. Pero cuando vas a grabar un video y que no estás haciendo una transmisión en vivo, ahí el riesgo todavía es mayor. Te digo, porque yo he ido, yo hasta hace poco me empecé a activar las transmisiones en vivo. Pero cuando he llegado a ese tipo de lugares eran videos grabados. Ok. Entonces, videos, el cual me llega a pasar una situación así, nadie sabe. Porque no es como que ande pasando reporte a todo de, voy para allá, voy para allá. O sea, si acaso es una persona la que sabe que o vamos, me acompañas o simplemente me fui yo solo, ¿sabes? O sea, entonces ahí todavía el riesgo es mayor, ¿no? Te desaparecen y... O como bien lo dijiste, puede ser, puede sufrir desde una caída, un golpe en la cabeza y quedar ahí. O sea, lo más recomendable, lo decía yo en las transmisiones también pasadas en los en vivos que estamos haciendo en la noche, que tenemos estas pláticas. Dentro de las investigaciones o las exploraciones, lo más recomendable es sí avisarle a una persona de confianza, oye, voy a estar en tal lugar, inclusive pasarle tu ubicación en tiempo real, estoy en tal lugar, voy a hacer una exploración. La pregunta aquí, ustedes como expertos en la materia, ¿por qué explorar de noche y no de día? ¿Cuál es la diferencia a su perspectiva? Bueno, en lo personal, para nosotros, Casaletes Ojos J.M. es una perspectiva diferente en cuestión de como malo, tenebroso, tétrico, darle la forma a eso de lo paranormal. En el día, básicamente, cambia la perspectiva de la locación. No sé por qué, pero ya de día es un urbex. Iván me lo va a reforzar porque Iván ya lo llevé a la mansión del diablo de día y dijo, Iván, aquí está hasta como para echar una carnita. De día, agradable, el airecito, la vista, o sea, ¿cómo cambia la perspectiva? Drásticamente, o sea, porque sí es una locación que impone y las personas que hay para que al día que salga tu video, no sé si ya salió, que vean qué es la mansión del diablo. Igual, si lo quieren ver más reforzado en los canales de Iván y igual sus servidores, Charlie, y de Casado de Te Sos JTM, pues podemos reforzar más esa perspectiva del lugar. Igual, Iván, tienes por ahí un video también de día en tus redes sociales, donde la gente va a decir, ¿cuál es la mansión? ¿Por qué la mencionan tanto? Ahí ya con dron y todo se ve más explicado el lugar. Pero para mi perspectiva, lo nocturno es como que lo más atractivo para nuestro contenido. Súmale también que lo que estamos buscando, pues es, o sea, aparte de la exploración, es ver si llega a manifestar algo, alguna psicofonía, alguna entidad, alguna silueta. Entonces, por el día, pues hay mucha actividad de la ciudad, ¿no? Entonces, se escuchan muchos ruidos, se escuchan a los animales, etcétera, etcétera, la diferencia de la noche. Además, pues, que se comenta que en la noche es donde está más cargado de energía, ¿no? Entonces, es parte de documentarlo y, pues obviamente, visualmente, para la audiencia también. A final de cuentas, pues es el que la gente, lo hacemos para que la gente lo diga también. Entonces, la gente, no es lo mismo ver una película de terror de día a una película de terror de noche, ¿sabes? En eso coincido totalmente, totalmente. Y es ahí donde hablaba yo acerca de, ya está, no manipulación como tal, sino ya que estamos tan, tan metidos en eso, o sea, que nos han enseñado a que debe de ser así, realmente. Inclusive, dentro de las exploraciones, de los exorcismos o de los casos registrados para normalmente como posesiones de muñecas y demás, fueron en el día. En el día más, en la noche se presentaba la actividad, obviamente, digo, pero a cualquier hora. Pero una persona levitando, una persona siendo atacada por un ente de muñeca... Es la muñeca. Una persona siendo, escuchando o viendo objetos moverse, por lo general, al menos los registrados, es en el día. Sí tienes razón, en el día hay más tráfico energético, hay mucho ruido. En la noche igual, pero no tanto. Y sí se puede percibir más. Ahora, creo yo que cuando un explorador va de noche, quieras o no, vas con la perspectiva de quieras o no. O sea, yo puedo, como ese día te lo dije, Charlie, yo voy sin esperar ver nada porque quiero sorprenderme. Y vaya que salí sorprendido. Pero no iba con una intención de encontrar algo, iba con meramente el morbo, si lo quieren ver, de esta manera de explorar. Pero sabía que iba a ser un lugar oscuro, sabía que podía pasar algo y que pasó. O sea, vas predispuesto a lo mejor tal vez y que eso también pudiera alterar las cosas que yacen en el lugar. Sí, es como hablabas hace un momento de la muñeca, o sea, tu mente es la que puede mover muchas cosas. Exacto. Tú vas preparado y ya vas como que voy a explorar, y no al 100%, porque ya yo he tenido esa percepción de que yo ya no voy al lugar y yo no me apasiono al 100%, es decir, energéticamente voy a exponer toda mi energía para poder ver una manifestación paranormal, porque en eso que tú abres tus canales energéticos, ahí entra la energía del lugar y es cuando te va muy mal. Entonces lo que yo nomás, lo que haces es lo que va pasando en el momento, porque si te dispones a, va a pasar, va a pasar, va a pasar, va a hacer esto, tu mente está al millón y la única persona que vas a salir a perjudicar eres tú, porque ni la gente que te está viendo va a decir, no, este es mentiroso, no está haciendo nada, o sea, y la gente así es. Fíjate, ahorita en la mansión del lego que fuimos, yo me aventé solo, primero, porque Charlie se quedó arreglando unas cosas. Entonces es un terreno que ya conozco ahorita y que no voy a ir sugestionado ni mucho menos, o sea, simplemente yo voy, pues, esperando, incluso deseando que se vea o que eso. Entonces, da pendiente, sí, da miedo en el momento, claro, no, pero sí, sí, de repente, por ejemplo, esta vez que fui, escuché como dijeron, no sé si fue mi nombre, pero dijeron alguna palabra y como un susurro y pues estamos hablando que está en el medio de la nada, no hay nada, o sea, y ya no estaba dentro de la casa, estaba en los terrenos de acá de la marronera, para aquellos rumbos, entonces, si te das cuenta, el Charlie todavía estaba en la camioneta y yo ya estaba hasta allá, pues, digo yo, caray, pues ya son esas veces que no hay, no hay cómo justificar, simplemente se escucha, se escucha, se siente la energía chingona ahí. Me quiero llevar a mi productora a la casa de, a la mansión del diablo para que la conozca. Sí, sí. Me dice, con el puro en vivo me estresé. Sí. Esa vez que fui, yo no salí de ese cuadro, literalmente no pude salir de ese cuadro hasta que los vi a ustedes, y sí tengo la piquita de querer ir otra vez, sé que es un lugar cargado energéticamente. Lo decías en el capítulo pasado acerca, por ejemplo, de lo de la muñeca, la sugestión, el traerte energía, que a final de cuentas eso también puede ser un factor bien importante. Vas a un lugar a hacer una investigación, una exploración y dices, no vi nada, no sentí nada, no se grabó nada, pero llegas a tu casa y como habías dicho, Charlie, comienzas con esas fracturas de salud, económicas, dentro de tu núcleo. Y es ahí donde te das cuenta que traes algo anclado, una energía negativa que te está ya dañando. Sí, en efecto, son los riesgos que uno se expone en ir a estos lugares. Ya como que era nosotros, pues ya de perdido llevamos algo, cuando podemos ir a un alcoholito, para ahí mismo hacer una semibarrida o dejar la descarga energética en ese lugar, con un círculo de fuego pequeñito, o sea, y ya nadie te barra y todo, y ahí descargamos. Y así es algo más profundo, pues ya acudimos con un especialista más en ese mundo espiritual. Pero en lo personal sí, cuando empezamos en este rollo, se podría decir novatos, nos dieron una friega las energías porque no nos dejaban descansar, no dormía. Siempre sentía como que alguien estaba enfrente de mi cama, sentía que me observaban en el cuarto, o sea, y a veces eran esos momentos que hasta en el mismo cuarto te daba miedo. Y cuando te da miedo es cuando sientes que hay alguien en el lugar, no nomás porque, ah, no tengo miedo porque está oscuro, no, sientes que está algo y son de las energías que se te anclan a ti y están ahí presentes. Pero ya con ayuda de especialistas, todo eso fue trascendiendo así. Así que, no te digo que al 100%, pero si vamos a explorar, yo sé que me cargo energía, pero cierta, cierta, una semana o 15 días, pum, la depuramos. Ok. Y a veces, ah, me siento pesado, me dicen, ah, sí, hay que hacer esto. Pásame. Y ya, porque sí, sí te ayuda, porque a mí me han limpiado y duermo como que, como bebé. ¿Crees que las limpas? Sí. Sí. No, yo también digo, el día que hizo el hermano Victor la limpia, yo dormí, venía de una semana literalmente sin poder dormir, hizo la limpia y dormí como bebé. Y fíjate que no es tan malo, ni es mucha ciencia eso, ni decir un rezo, ni mucho menos. Tú lo puedes hacer en tu casa. Tantito alcohol que vacíes o una línea, como lo hacen los maestros una línea, o tantito que hagas lo que se chorrea del alcohol, lo prendes y ahí te empiezas a limpiar. Te empiezas a limpiar. Y ahí a veces es una descarga energética que no tienes una idea y yo la verdad que cada vez que la hago, yo después de una semana, 15 días y la hacemos como debe de ser, es una vez que me libero de todo lo, y duermo, ese día duermo como, y ya empiezo a explorar y otra vez empiezo de que te levantas a las 3 de la mañana, que empiezo así. Y es que se siente tú simplemente, o sea, cuando te haces la limpia te sientes relajado. Sí, totalmente. Charly, redes sociales, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos a Cazadores de Tesoros JM? ¿Y qué viene próximamente para Cazadores? Estamos en todas las redes sociales, en YouTube, en Facebook, Instagram, y TikTok como Cazadores de Tesoros JM, el mismo logo en todas las plataformas, el mismo nombre, no cambia nada, el mismo mono. Vienen proyectos, gracias a Iván viene un proyecto, ojalá se concrete, no me voy a decir nombre ahorita, pero si se concreta es un brinco muy, 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 un escalón muy grande que vamos a cruzar lo que es Maya y Charly, porque somos dos personas que estamos siempre al día, que no vean a Maya seguido no significa que no está atrás de mí, sino que también tenemos negocios familiares que atender. Entonces, pues, gracias a Iván, si se concreta, para mí es un escalón muy grande también, y no minimizando a otros creadores de contenido, pero pues igual estar en ese círculo donde hay audiencia y que vas creciendo, pues me siento afortunado, y afortunado de tener a Iván, porque Iván me ha aportado mucho, tanto bien, mal, me dice, me da mis estirones de orejas, que hay que hacer este, que es el otro. Pero estamos al cien, pero pues sí, hay varios proyectos, las exploraciones están ahorita diarias, a lo mucho estamos descansando un día entre semana, y pues lo más próximo, pues es un podcast, es un podcast, entonces, hecho es, hecho está. Hay que, hay que, hay que decretar. Exactamente. Iván Villanueva, redes sociales, mi Iván. Me pueden encontrar en las redes sociales como Iván Villanueva, o como Sucesos Extrañarios, que es donde va enfocado el podcast, y entonces ahí se pueden encontrar material diverso, tanto podcast, exploraciones, transmisiones en vivo, y documentales. Ok. Algo bien hecho. Súper bien, excelente. Y proyectos, pues lo de Charlie. Con Charlie ahí estamos trabajando a la mano, y gracias Charlie, igual también aquí las atenciones que me está dando, pero en cuestión del podcast, se vienen más que nada nuevos episodios, con nueva gente, porque pues por la situación que sufrió mi canal, entonces apenas me voy a reactivar con los podcasts, entonces, pero vengo recio. O sea, si vengo otra vez, voy a actuar bien recio, machino. Excelente. Pues hecho es, hecho está mi Charlie. Iván, muchísimas gracias por la visita. Ahora sí que estuvo el tema muy interesante, los pos y los contras de una exploración. En el capítulo pasado, las muñecas, las energías, las creencias, las sugestiones. Hay de todo un poco. Lo cierto es que las creencias son muchísimas. Cada que a veces es un mundo y cada información que a veces nosotros agarramos no significa que sea la correcta. La tarea que tenemos nosotros es investigar verdaderamente más allá, ahora sí citando a una caricatura, más allá de lo evidente, y llegar a una solución, por así decirlo. Que soluciones les puedo decir que si te metes a este tema o a estos mundos vas a salir con más preguntas que respuestas, pero sí con un criterio muchísimo más amplio. Así es. Charlie, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación y estamos a la orden y cualquier tema que quieras, somos materia dispuesta. Igual próximamente también podemos traer lo que viene siendo el K2 y todo eso para dar la perspectiva a la gente, para explicarles cuándo sí en verdad el equipo está funcionando realmente o se está manipulando. Me parece perfecto, mi Charlie. Me parece perfecto. Nosotros ya nos vamos, síganos en todas las plataformas de atiempo.tv recordándole que el programa Tiempo Paranormal, viernes 6 de la tarde, en todas las plataformas. También te dejo mis redes sociales, cualquier pregunta, cualquier duda, las redes sociales de mis amigos también, ahí están a la disposición de ustedes. Y pues nada, no me queda más que agradecerles y próximamente ver lo de los aparatos. Esto también me llamó mucho la atención. Vamos a darle. Muchísimas gracias, señores. Nos vamos recordándole a la gente que no todo es paranormal, pero todo está en nosotros. Pase buena noche. Gracias. 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 Gracias.